La roca fría del Calvario Se oculta en el gran nube Por un sendero solidario La Virgen Madre sube caminar A la morena, a la gloria, a tu pena Que ha perdido el color En su pecho la creada Se han clamado las chiquitas del Dorilón Su cuerpo batilante Le dobla el peso de la pena Pero si adelante camina En su labio viento Me sale el vuelo Le brota una flor En cada gota de chave Desalada por Jesús El Redenador Sombra peregrina En plema del dolor Camina, camina, ligera En hija, tan bellera Vuelo al amor La Virgen Madre suya Islo La Virgen Madre suya Estará La Virgen Madre suya Uno de las manos.